La Universidad del Magdalena ya se encuentra en modo rosa luego del acto de apertura del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, en el que de la mano de la Fundación Corazón Rosa, expertos y pacientes llevaron el mensaje de vida en busca de realzar la importancia de estar alerta ante cualquier riesgo. En el Set Rosa, ubicado en el Bloque 5 de la Alma Mater, se congregó la comunidad universitaria para participar de la charla Empodérate de tu Salud y Ponle Corazón, en la que se explicó cómo a través del método SPIRE, por sus siglas en inglés, que describe cinco aspectos del bienestar, se puede llevar una vida plena y feliz. Considero que fue una charla contundente y el mensaje era completamente claro y muy importante. Estamos haciendo alusión a que debemos cuidarnos y hacernos el autoexamen. Crear conciencia acerca de nuestra salud, esa conciencia que necesitamos para poder prevenir muchas enfermedades, para poder gozar de una vida llena de felicidad, de bienestar integral. Si hay una detención a tiempo, aplicando una rutina diaria en su hogar, en la intimidad de su hogar, puede detectar esta situación. Llevar este mensaje de amor y de vida a toda la comunidad estudiantil, a Santa Marta y al Magdalena. En el mismo escenario, la Fundación Corazón Rosa entregó reconocimientos a entidades y personas que han contribuido a la campaña de sensibilizar sobre esta enfermedad. Entre ellas, miembros de la Liga Colombiana contra el Cáncer, seccional Santa Marta, y líderes de emprendimientos, quienes también exhibieron sus productos conmemorativos. Aún más incluyente e innovador.